Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de Tifus Felino, que es causas, síntomas, diagnóstico, tratamiento y prevención. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. ¡Ahora sí comencemos! El Tifus es una de las afecciones extremadamente graves que pueden contraer los gatos. De modo que se recomienda desde el inicio de este video la vacunación para prevenir su transmisión. Esta cruel afección se manifiesta sobre todo en los gatos recién nacidos, aunque también en los gatos adultos, sin vacunar. Y podemos hacer referencia a una reducción del número de todos los glóbulos blancos del organismo. Y recuerda que los glóbulos blancos cumplen un rol clave en la inmunidad, ya que son responsables de la defensa del organismo frente a infecciones y enfermedades. Por eso, ¿cuáles son las causas por las que un gato sufre de Tifus? El Tifus se debe únicamente por una infección por parte del parvovirus, específicamente de la clase del enterovirus, conocida como virus de la paleoncopenia felina, teniendo una gran resistencia, por lo que la vida del menino está en juego. Por eso, ¿qué síntomas se presentan en los gatos con Tifus? Los felinos al instante de contagiarse no exhiben signos ni síntomas, por lo que los cuidadores no podrán saber de inmediato si se encuentran afectados por el virus de la paleoncopenia felina. Pero sí se pueden llegar a detectar al cabo de 3 o 4 días como mucho, y tendrán los siguientes síntomas. Fiebre, vómito, cambios de humor, heces muy blandas, secreciones nasales. Recordemos que estamos hablando básicamente de gatitos cachorros, los cuales pueden llegar a ni siquiera moverse. Ahora, ¿de qué forma puedes identificar correctamente el Tifus felino en tu mascota? Hasta ahora, no existe una prueba de diagnóstica en concreto, que permita identificar correctamente el Tifus felino, por lo que solo queda prestar atención a los signos presentados. Claro, hay que entender que los gatos que resultan infectados, pueden incluso manifestar signos similares a los observados, cuando un venino ha sido envenenado o ha ingerido un objeto extraño. Es por eso que si notas alguno de los síntomas antes mencionados, debes llevarlo de manera inmediata al médico veterinario, para que a partir de las sospechas o los síntomas pueda dar con la enfermedad. En vista de esto, ¿qué tratamiento deben de seguir los gatos que sufren Tifus? Al igual que la mayoría de las enfermedades víricas, no existe un tratamiento específico para la paleocopenia o Tifus felina, por lo que quizás se requiera hospitalización, por lo que quizás el médico veterinario indique una terapia de fluidos intravenoso, para poder hidratar al menino, además de una terapia de antibióticos. Finalmente, ¿cuál es la manera en la que puedes prevenir que tu gato sufra de Tifus? Para esto, debes tomar en cuenta dos importantes acciones. La vacunación es importante y limpia tu casa con mucho detalle, usando cloro o lejía para mantener todo bien aseado. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber sobre Tifus felino, que es causas, síntomas, diagnóstico, tratamiento y prevención. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.